Lo menos, digamos, de ahí para arriba. ¿Le lastimó, le jodió, le ofendió, digamos que le digan traidora? Y hubo gente que también la entendió y la felicitó, pero mucha gente le dijo eso. Yo aprendí hace mucho tiempo que si uno quiere realmente tomar las decisiones políticas pensando en el conjunto y no de forma individual, uno tiene que estar por encima de los halagos y por encima de las cascoteadas, porque nunca va a conformar a todos. Y yo entiendo perfectamente bien a todos aquellos a los que se sienten decepcionados, por así decirlo. Pero cuando yo lo escucho a Diego y cuando yo veo la realidad de Diego y cuando yo estaba prestando atención a lo que decía, dentro de dos años, Diego va a tener la posibilidad, si se lo ayuda con una política de Estado que lo respalde, va a poder tener la posibilidad de estudiar medicina. Por lo que escuché, no solo quiere ser médico, sino que quiere ser un investigador de la medicina. Entonces, ¿cómo nosotros, cómo no tener en cuenta las políticas de Estado que soporten y que sostengan a un chico como Diego? Él lo decía, tiene computadora en la casa porque se la entregaron en el colegio. Nosotros acá en la provincia de Misiones, independientemente del plan Conectar, del programa Conectar a nivel nacional, nosotros acá en la provincia de Misiones entregamos computadoras. Tenemos que pensar en eso al tomar las decisiones y en eso pensamos. Le voy a pedir un minuto, tenemos tiempo para seguir charlando porque no quiero dejar caer esta comunicación. Vamos a hablar un momento con Iris. Iris es la mamá de Samanta. Samanta es una chica que fue violada hace un par de semanas en el centro. Estamos hablando puntualmente de un departamentito que ella alquilaba, ella es del Dorado, Samanta es del Dorado, tiene 20 años y alquilaba, digo que alquilaba porque no sé si lo sigue alquilando ahora, un departamentito de estudiante. Modesto, digamos, en Tucumán y Roque, San Espeña. Ahí fue violada brutalmente, como toda violación. Yo quiero saludar y agradecerle estos minutos al aire a Iris, a su mamá. Señora, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo está su hija? Vamos a lo más importante. ¿Cómo está ella ahora en este momento? Está en su casa, ¿no? En el Dorado. Sí, sí, estamos. Está en casa en estos momentos, sí. Bueno, ¿y cómo está? ¿Cómo está sobrellevando estos días posteriores a lo que le ha sucedido? Bueno, ella está, digamos, de alguna manera tratando de superar esta situación difícil, digamos, de su vida. Este, digamos, contenida sobre todo, apoyada en la familia, apoyada en los amigos. Y sí, confiada. Y confiada en que, bueno, esto se resuelva, se descubra quién, digamos, hizo este hecho. ¿Está recibiendo alguna clase de apoyo psicológico? ¿Lo necesita, lo está recibiendo? Sí, o sea, ella por estos momentos no está recibiendo, o sea, porque ella no quiere, ¿sí? O sea, pero cuando sea necesario, digamos, va a recibir el apoyo psicológico si sea necesario, ¿no? Bien. ¿Y qué va a hacer de su futuro inmediato? Entonces, digamos, bueno, ella está en El Dorado, va a volver a Posadas, va a seguir estudiando, se va a quedar en El Dorado, ¿qué va a hacer? No, no, ella, digamos, tiene toda la, o sea, la voluntad de seguir para adelante. Este, si bien, digamos, es un momento muy, muy cruel, muy difícil, digamos, pero lo está superando. Bueno, digamos, está, además ella tiene proyectos, o sea, está, digamos, esperanzada y tiene todas las intenciones de volver y continuar con su carrera. ¿Hace una vida dentro de todo normal en El Dorado? Digo, ¿sale, sale con amigas o está como recluida en la casa? Cuénteme, por favor. Bueno, en realidad ella es una, digamos, una chica que tiene un círculo de amistades bastante acotado, ¿sí? O sea, no, si bien no es una chica tímida, digamos, es de bajo perfil, sí, pero, digamos, el círculo de amistades que llega hasta la casa es muy reducido. Este, sí, o sea, a ver, el otro día se fue hasta el odontólogo, se animó a ir sola, acá dentro de lo que es El Dorado, ¿no? Se animó a ir sola, si bien yo, obviamente, que llevé como afectada, pero, bueno, si ella tenía esa voluntad, digamos, yo la apoyo exactamente en eso, ¿no? Todo lo que ella necesite, obviamente, que tiene el apoyo desde la familia, ¿no? Sí, aunque seguramente jamás en su vida se va a olvidar del espanto que ha vivido, ¿no? No, obviamente, es una situación, yo, imagínese, ni yo, ni yo no puedo superar el momento en cuando la llamo y escucho el llanto, ¿no? Y cuando me pasa la noticia, es un dolor terrible para una madre escuchar esa noticia, o sea, es espantoso, realmente no se lo deseo a absolutamente nadie. ¿Sabe que hay mucha preocupación en Posadas? En realidad la justicia está sospechando, hay una hipótesis todavía no confirmada de que es probable que haya un violador serial, porque, bueno, en enero había habido otra chica, también del Dorado, casualmente, también estudiante universitaria, que fue violada, y al parecer hay algunos patrones de conducta, dicen los investigadores, que podrían llevar a una misma persona, digo, ustedes están manejando esta posibilidad, ¿no? Claro, sí, si las, digamos, si las fuentes son confiables y tienen esta información, obviamente que debe ser así. Este, yo desconozco, o sea, en el momento en que recibí esta noticia, y bueno, y se pusieron a trabajar en este caso, o en el mismo momento no se vinculó inmediatamente a ese hecho anterior, sino que más adelante se fue relacionándolo. ¿Su hija podría reconocer perfectamente a la persona que la agredió? No, 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 por todas las circunstancias en que se dio el hecho, porque ella se encontraba viviendo en su departamento. Cuando vuelva a posar, ¿va a vivir en el mismo lugar o han decidido mudarla? Y eso, sí, ella definitivamente no quiere volver al mismo lugar, por razones obvias, ¿no? Por el trauma que le causó, pero estoy viendo, estamos viendo dónde ubicarla. Sí, aparte trato de entender la preocupación suya, señora, ¿no? La de la familia, porque bueno, ella va a volver, es joven, de hecho, tiene toda una carrera por delante, pero entiendo o trato de imaginarme la angustia de ustedes, ¿no?, cuando se venga de nuevo. Obviamente, yo no voy a estar tranquila, en ningún momento voy a estar tranquila, porque imagínese, yo soy una persona, o sea, trabajo y esfuerzo bastante como para darle, digamos, también esa pequeña comodidad para que pueda estudiar, imagínese, la ubicación del departamento a cinco cuadras de la facultad por la misma calle, a tres cuadras de la conferencia. En el centro de Posadas. O sea, es el centro de Posadas, precisamente, y teniendo en cuenta todos estos criterios que fueron los que me motivaron a alquilar en ese lugar, porque había en otros lugares dentro de Posadas, un poco más alejados, pero bueno, dice, no, este no, porque está muy lejos, por ahí se tiene que venir en la oscuridad, etcétera, etcétera, y nunca uno va a pensar que en pleno centro, o sea, nadie imagina, nadie imagina una cosa como esta. Señora, gracias por estos minutos, un cariño a Samantha y a toda la familia, y hasta muy pronto, gracias. Gracias, Lola. Por ahí hablábamos con la mamá de Samantha, esta chica de 20 años, y de verdad se cree inclusive que si efectivamente hay un violador en serie en Posadas, también se ha traído a colación el caso de Lucía Maidana. En este caso Lucía, bueno, además de ser violada, fue asesinada, un caso de violación y femicidio que todavía no está resuelto, o sea, inclusive sospechan, digamos, de un patrón común en los tres casos. Habrá que dejar que la justicia actúe, vamos al corte y sigo charlando con Silvia Arniz con seguida.